Sí, por supuesto, hoy más que nunca necesitamos buenas noticias, García. Por supuesto, buenas noticias, estamos casi todos prendidos al televisor más que nunca y vamos a acompañarlos en este momento difícil, pero son momentos también para seguir trabajando y trayéndoles buenas noticias. Aquí comienzan 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y la construcción. En el sumario de este programa te vamos a presentar los siguientes temas. Ciudad de Santa Fe inauguró la sede de la Asociación de Cooperativas Argentinas y allí estuvimos con Cifras TV. Primero te vamos a mostrar el estudio que proyectó este edificio, nos referimos al estudio de los arquitectos Arrillaga y Parola. Y después te vamos a dar detalles del proyecto. Vamos a hablar también con representantes de la empresa que ejecutó esta obra, una ejecución en muy poco tiempo, nos estamos refiriendo a la firma COCIAR. Estuvimos con Mirko Canjiano, el gerente de obras de COCIAR Sociedad Anónima. Y por supuesto te seguiremos hablando de ExpoCon, Cerexpo, Con Primavera y te vamos a dar las novedades que hay al respecto. Y del momento que estamos viviendo te vamos a mostrar lo que está haciendo una empresa para comunicar en estos tiempos. Se trata de RETAC. Hoy te vamos a presentar algunas cualidades de su ladrillo de hormigón celular. Y en el mes de la mujer nos fuimos al Colegio de Arquitectos de Santa Fe para presentar la inauguración de la muestra Arquitectas que producen. Al respecto hablamos con el presidente del colegio, el arquitecto Julio Cavallo, de la imaginación que tenemos que tener los profesionales para encontrar nuevas salidas laborales. Y después entrevistamos a un estudio muy joven, un estudio de diseñadores y de productores. El estudio van, presta atención porque te vamos a mostrar cosas realmente muy lindas. No te muevas de allí, ya comienza Cifras por TV.